¡Eh! Que te he pillado, chaval. Ya le puedes dar al puto botón de suscribirse porque la última vez, la última que te veo viendo el vídeo sin ser sub. La última. Voy a por ti, chaval. ¿Me puedo matar por aquí? ¿Me puedo matar por aquí? ¿Me puedo matar por aquí? ¡Weid! ¡Se ha muerto! ¡Ah! ¿Y mi Elise? ¿Cómo le he cagado tantísimo a la Kai'Sa? ¡Weid! ¡Mi flash! Gracias, Valca. ¡Dónde está! ¡Que tengas buenas partidas y buen diauto! Ahora lo miro, tú. ¡Qué putada, tío! O sea, ¿la Elise le ha podido haber tirado a Geal? Pero no le he visto la vida bajar tantísimo. O sea, el último Torre Gil le ha quitado la de Dios en normal y level 2, ¿sabes? O sea, yo creo que ha sido cagada suya, ¿no? Aparte, luego, mi flash, tío... Un poco desafortunado, también tengo que decirlo. Es que no esperaba que le pegáramos tanto puto boost, ¿sabes? No esperaba pegarle tantísimo puto boost, tío. Pero también es que la Elise con el... Con el... Thunderlord, tío. No esperaba que le pegáramos tanto puto boost, tío. Un poco buena pérdida de flash para nada. Se le acaba de caer, tío. Se le ha caído la Leona. ¡Eh! Vale, ha vuelto, ha vuelto. Vale. Bien. Bien. Venga ya, tío. Está leasing en línea. ¿En serio? ¿Y cómo me ha dado la Q si está la leona al lado mío, loco? ¿Cómo le ha clavado la Q? ¿Entre el medio de la leona? No tiene sentido. No tiene sentido que esté leasing ahí, tío. Ese puto ganqué de mierda. Me clava la Q y me pega a la de Dios, loco. Me ha pegado él solo. O sea, me ha matado leasing solo, ¿sabes? El bravo no ha hecho nada. No me han shoteado. No ha"! Hmm. Hola, aquí debe haber que se quede una placa. Tp de Riven Tp de Riven Cuidado, eh Bien los malos Voy a poner el guard igualmente Va con Mobis Echa piel a kill el Brown Antes No, se la ha pillado Eso fue la de la Lise La que se pilló el Brown Fue la de la Lise De hecho Otra vez a Lise en línea Es level 5 Vamos a baitear aquí Bueno, estamos bien de momento No pasa nada Un bin de farmeo Estoy escalando bien También con la Miss Fortune Y a ver si ahora podemos matar La cosa es que no hay para sacar Le farmeo a la Kaisa Tú por aquí Vale Y sin por medio No vamos a ir No vamos a ir Non, no le voy aopeter No la voy a dar No le voy a dar No, no le voy a dar Te digo No nos podemosafar Te digo No me voy a dar Yo me voy a dar No se que hace Una plaquita, una plaquita Y si esta por medio, asi que Dos, de hecho puedo pillar dos No, dos no por los Ni de coña dos Jajaja, estoy troleando Vale, pues R, Kai'Sa No se, sale estampado que flipas La verdad, asi que nice Vale, me pillo el puto espadón Me pillo el puto espadón Me pillo el puto espadón Me voy a pillar crítico, de hecho Un pin que, nice Vale, y estamos muy bien en línea Encima, ah, he recuperado las dos sumers, sabes La única putada es que Brau me da para toda la puta urtiz Que tiene Pero bueno, aplica con Kerala Así que esta de puta madre igualmente Muchas gracias It's JaviRush por los Cuatro mesazos y gracias LP por los dos pavetes En el vale de negros ha petado, pone 3000 Que dices LP, tío, deja las drogas, tío LP No se te puede tomar en serio por la mañana, eh No se te puede tomar en serio por la mañana, eh A ver si le ha ido un poco la olla ¡Oh! ¡Lol! ¡El rebote! Lo que le he pegado con el rebote A ver, ha sido un mueven catch, pero Es que me pega el knock-up el Brau Y aparte pone el escudo Es que se le ha cargado la leona sola, literal A la Kai'Sa, sabes Hiciste mucho ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada Hay que guardar ahora aquí ¿Y por la planta? ¿Por mana? ¿Qué va? ¿Qué va? Un básico-básico se moría la leona, eh ¿Mi puto flash? ¿Por qué? Es que... Es que... No, he tocado apenas Te lo juro, tío No he tocado apenas la tecla del flash Y se me lanza, tío Qué rabia, tío Me da, te lo juro No he tocado apenas la tecla Te lo juro ¿La he rozado? Ah, era mi partida de día Estoy un poquito más sobado, sabes de la cuenta De hecho Te lo juro, tío El teclado este, tío Roza la tecla y se lanza, tío O sea, no tiene sentido O sea, no le da, o sea La he rozado un poco, la tecla tío Ha flasheado y de gratis What ever, loco Es que no puedo acercarme Tengo a la puta Kai'Sa Zoneando, ¿sabes? Tengo a la Kai'Sa zoneando, me bro No sé por qué ha hecho Rappen Hace tiempo o algo, ¿sabes? Voy a la caderita ya Voy a la caderita ya Voy para el lado Voy para el top Vamos para la torre de top y también puedo forzar el puto heraldo este de aquí. Let's fucking go. Perdimos ayer 6 partidas seguidas en la mina con un chaval. Pero sin chance de hacer nada. 6 partidas seguidas. 6. ¿Qué tal ves al Jhin? No sé si está muy bien el Jhin. Vale, pues tenemos pie de heraldo. ¿Qué cabrón? Puta, me va a quitar el gordete. ¿Qué? No sé si está worth el in-nip ya, pero bueno. Se cagamos, sí. No sé si está. Estamos caes con pedazos. Si vamos para la bot, ya acabamos la partida. No sé si es que worth. ¿Puedo puse más a Wifi o a qué? 10 minions. Dragon. Qué cabrón. Qué cabrona, tío. Con el puto gordete. Ya por el puto red. Ya que tiene inhibidores ahora. Si no, estamos jodidos, eh. Tengo dos objetos con la min fortune. Llevo un pobre fai bastante cheto, en verdad. O sea, voy bastante tochillo. Lo cual está bastante guay. Muchas gracias, Centix, por ese puto resub por segundo mesa. Le hace un montón de puto apoyo, tío. Muchas, muchas gracias. Y saco dos niveles a la Kaisa. Vale. Voy para el top yo. Están pillando free farm en medio, eh. Aquí he tirado Tony y Dorf cuanto antes y acaba la partida. Tengo heal, tengo flash. Se ha calentado un poquito, tío, hombre. Un poquito bastante ahí, un poco. Esto es partida ya, creo. Justine. Jajajaja. Efe, tío. Efe. El dios se le ha caído Tony. ¡Vaya puto dama, cheloco!